En estas condiciones ya no podemos seguir más, los salarios son indigentes, las escuelas no están en condiciones, las bibliotecas menos, no recibimos ayuda por parte de nadie, ni del gobierno, ni de asociaciones, así que bueno, estamos acá luchando y queremos hacer justicia, queremos cobrar bien, queremos un sueldo digno. Todos los gobiernos nos han hecho esto, con todos los gobiernos tuvimos que salir a la ruta, hacer paros y el maestro, el profesor hoy es totalmente invisibilizado. Estamos esperando que los gremios nos den la bajada de lo que sucedió en la reunión y seguramente que nos vamos a convocar, si tenemos que volver a trabajar nos vamos a convocar en horario, en contraturno. El sueldo es indigno, es una miseria, cuando la infracción está un 59% viviendo, no nos alcanza. Yo por ejemplo, soy acá de Sáenz Peña, pero trabajo en Napanay, la localidad de Napanay. Yo en mi auto tengo 5.000, ahora 5.000 pesos de combustible sacando la cuenta en comparación del año pasado. Y combustible en la Nasta casi está 100 pesos, el litro de Nasta es una barbaridad, no se puede, aparte nosotros docentes tenemos que sacar de nuestro bolsillo, para los alumnos, materiales que faltan, porque siempre faltan en la sala materiales didácticos, el gobierno no nos abastece, nosotros mismos tenemos que formar nuestra sala, adaptar a la sala que tenemos, si tenemos de 5 años, de 3 años, sacar de nuestro bolsillo, siempre sacando plata de nuestro bolsillo, robando a nuestra familia, pero ya no se aguanta más, es una miseria, lamentablemente, lo que estamos viviendo, acá estamos en la lucha y vamos a seguir en la lucha, sea como sea, si tenemos que engadenarnos en la ruta, no vamos a engadenarnos, no sé, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y por ahora estamos, llevamos a un acuerdo con la policía local, digamos que 15 minutos estará en la ruta, y 15 al costado de la ruta, así sucesivamente. Pero hay una conciliación obligatoria con la cual salió, que lamentablemente nosotros mañana tendremos que estar en la aula, sí o sí, hasta el viernes, cumplir estos cuatro días, digamos, y de vuelta, si Dios quiere, si no hay acuerdos, volver el lunes de vuelta con el paro.